¿Las personas montan a caballo en el futuro? Ah, sí, raro, no, como sea, ¿dónde estaba? Ah, cierto, Johnny Lee y su equipo de forajidos bien intencionados montaban por Central Park para robar a la gente rica y comprar frijoles para los pobres. ¿Qué, qué? Solo escucha. Sin anunciar se llega en su corcel Robando a ricos y ayudando a pobres Si alguien te pregunta, tú diles que Johnny Lee Yo de ley Nunca ha existido nadie igual Tan genial, otro igual Yo de ley Johnny Lee es el hombre que admirarás Es genial sin igual Yo Es un barquero que ama cabalgar Por la pladera lo verán siempre andar Como un dios siempre muestra su increíble habilidad Y es que es grande Johnny Lee Lo verás caminar como si en su caballo está Y es que es grande Johnny Lee Yo de ley Nunca ha existido nadie igual Tan genial, otro igual Yo de ley Johnny Lee es el hombre que admirarás Es genial sin igual Yo No 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 Gracias por ver el video.